Esta obra busca otra manera de presentar el color, también en capas, que se van superponiendo, ocultando los colores y haciendo que unos se impongan sobre otros. No es una obra terminada, las tabletas están sueltas y pueden ser cambiadas de lugar, haciendo que la obra tome otro aspecto. Esto lo acerca a una especie de juego didáctico.